Música Estamos en un nuevo video de paladins Y como no seguro empezar Ya tenemos dos daños Y un flanco Mira, me cabreo, voy a jugar con Otro daño, sin tanque, pues bueno Vamos a jugar con un poquito con piper Tengo el micro encendido, ¿verdad? Si, creo que si Acabo de jugar una partida Tensa, montura, no sirve Nada, pero bueno, si no me decido si llevar O el malián tardiente o el felino meca Y ahora se pone en victor ¡Como no! Ah, vale, ese flanco oscoga, iba a decir, todo daños Pues no está mal, tres daños Un flanco y un healer Voy con piper, además voy a ir yo con piper daño Daño a full Voy a hacer un poco el tonto No, piper Nos van a machacar Nos van a machacar Pero como nunca, además Siete, quince, veintitrés, veinticinco, ocho, cuarenta y uno No está mal Tire obsidiana Veinte, cincuenta y uno Veintiuno Ah no, veinte, catorce Bueno Tire y yo le tenemos que dar un poco miedo Pero bueno Vamos a coger daño Altruismo Para que al menos no sea del todo daño Y vamos a coger Aumento de moral ¿Aquí puede ser por aquí? O por el saltador Pero como todo el mundo va por el saltador Es según empezar Disparar Y se ha de esperar un poco Fire Sorry Talus Le ha estado curando a Talus Vale, tengo que mantenerme con mis compañeros Ahí, negra Vale, tenéis a Rukus detrás Si no puedo Demasiado daño Pero no os separeis Que soy Pip Juntaros Que soy Pip Un poco de curación aquí para los dos No puedo ¡Me quedo solo! ¡Adiós! ¡Oh, mira! Curaros aquí todos Que ganamos No sé ni cómo Talus Vete Vale Ulti de Victor Counter Cautereada entre comillas Cauterys Toga Coga Corre Talus Corre que mueres Eso es Juntaros Coga ¿Dónde vas? Bueno Sal de ahí Toma Victor Lobo A la mierda Todo sobre Androxu Sal de ahí Adiós Para vosotros Carga Sube, Piper Hello ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? Buena Curación para vosotros No Bop Eso es lo que digo yo Pollitos For you Curaciones Y moro ¿En serio tiro pollitos Si no desvanzo Por ellos? Bueno Adiós Estoy solísimo Muertísimo Oh no Os muerto yo a Víctor Y ya no puedo Contra un Talus de cara Pero bueno Triple sí Pero ganamos Adiós Y me como toda la ulti Víctor Pero adiós Esta luz Creo que la voy a decir Que te veo Ahí está Victoria Joder No sé cómo nos hemos salvado No me extraña Joder Seguro que Esta muerte Salgo yo Mírame Al menos hemos ganado Bueno Vamos a darle a jugar otra Con un tanque Esto habría venido mejor Y bueno Y también si yo hubiese ido Pip Healer Piper Healer Pero bueno Quiero descargar Y subimos de nivel Pase de batalla Muy bien Y la siguiente Cofre de batalla Daño o remix Tengo cofres Tengo cofres para Yo tengo 27 Me da para pillármelo Caca 35 Vamos a jugar otra partida Mientras Willow El único campeón Que no tengo comprado Es Termin Terminus No Terminus Es Torval Genera una emoción Te curas Si Ah partida A ver Esta vez quiero ir Daño Victor Furro Ahora no Dos daños Y un flanco Decide Primera Pues mira Mierda Vamos a jugar Con otro Flanco Sky Rojita El que Que juegue Healer Atada por saco Ya me he cansado A que no se pilla Healer Y me voy a tener Que cambiar yo Al final Oh Tanque Bien 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 Venga Gorogoko Elígete Un sanador Que yo no Pienso hacerlo Oh Potenciador ¿De quién? De Evaronet Dos Uno Te va a elegir Un soporte Llenos Bueno No está mal Vamos aquí Con la peli Con Con Sky La pelirroja Ah No me ha dado tiempo Bueno Quien Que Llenos Remix Koga Thorvald Y Casi Versus No Si mantengo La distancia Puedo hacerles daño El único Espero que Victor No lleve El modo Style Y Aunque Ahora que lo pienso Lo malo Que no es que Es que no se puede Mantener la distancia A la mierda Venga Venga Oh No se que has dicho Pero vamos a ponerle que el daño El humo hace 600 de daño Y más moral Aquí tenemos la ballesta Que la cambiaron Antes de ser un super lanzador Asuna ballesta Tengo gestos Con esta El predeterminado Pero bueno Uy Vamos Que somos invisibles Nope Vale Casi me matan Siempre Como estoy acostumbrado a jugar Con personajes con más vida Se me olvida Que Sky Casi no tiene Al menos Ser bueno de llenos Me está poniendo vida Invisible Veneno Humo Lo estoy Que si Adios He fallado el veneno Pero bueno Heals Talus Adios Esa runa No te sirve nada Humo para vosotros Adios Moji Humo para ti Koga Ah pues Me va para mi Adios Y ahí está Una bajita Target locked Pues felicidad por ti Adios Adios Veneno Invisible 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 otra vez Yo lo sé Toma Adios Y otra vez Invisible Y nos cae la ulti Encima Pero bueno Ahora puedo hacer esto Esto Arranca vida Y no me quedo para más Moriste Ulti Que casi me las como entera Invisibilidad Acá esta Invisible Moriste Daño ahí Me meto aquí No estoy aquí No tenía pensado que rotas en la esquina Ulti Inuti Ulti Evolved Veneno Invisible A Héctor Vamos a hacerla así Veneno Y te remato con el humo Si Tu me das Puff Night time Vale Nope Entre todos Eh pues Dos partidas Fáciles Un poco Desde lejos Tengo aquí Wow Asesinato doble Un poco de velocidad Con invisible Que no puedan verlos Moriste 600 de daño A todos Un poco de venenita Ahí Adiós Adiós Víctor Y la última baja Se hace Víctor Cayendo Será Creo que va a ser De Koga Bueno A ver como se le ha hecho Koga Por detrás Con agilidad Esquivan los cohetes Yo era un ready Cachitos Venga Vamos a jugar Una tercera carga Ya Venga Subimos nivel De Sky Casi subimos Nivel a 80 Y bueno Eso va subiendo Activa el vuelo Con Willow Curar Contra Bueno Tiempo de objetivo No Voy a jugar otra Ahí está Es que hay agachadita O sea Ha sido mejor que Moji ¿No? Bueno No está mal Uh Partida nueva Sage Asedio Default Hombre Mira Para acabar un mapa De prueba Pues ¿Con quién vamos? Oh Se ha marchado Hay que salir El whip Árido V3 Partido Encontrado Oh Pues mira Salimos En tramos Vamos a ir Con daño Esta vez Al arquero No me lo pongo Porque no doy una Pero voy a jugar Entonces Con Ya tenemos Flanco Vamos a jugar Un poco Con Tyra Que no la uso Nunca Y eso No puede ser Que tiene una skin Que quiero Lobo gigante Pero ya no la puedo conseguir Porque es de cofres Pero bueno También tengo La de arcángel Vamos a ir con ella Que veía un poco Demasiado su areola Pero bueno Y esta va a ser Con felino mecha Tengo todavía Estas tres legendarias Y la original Pero luego tengo Esta no Tengo el semental de onice Y estas El semental de onice Es azul Bueno Falta tanque Pues yo no voy a ser tanque Te lo digo desde ya Estoy un poco cansado Tenemos dos daños Dos flancos Y un sanador Que es lleno Pero bueno Dos Uno Pues porque no tengan tanque Tienen tanque Tienen equipo variado Con tres flancos Ah no tienen daño Gracias No tienen daño Bueno Pues Tenemos cuidado Con los flancos Quemo a su tanque Para que no pueda ir al punto Oye puede salir bien esto Futuro soldier Genial Arcángel Taira 18 17 19 4 16 19 9 Más o menos Con el nivel Pero bueno Los niveles No quieren decir Que se haya ganado O perdido la partida Vamos Felicidades Eh Secien Robo de vida No Vamos a poner con lo de quemarles Y hacerles más daño Ah No tengo pack de voz Pero bueno Ulti Taira antes Y aquí está poco oscuro Vamos a alumbrarlo Sopla Y fuego Tenemos Con Taira Tenemos La metralladura Lanzagranadas Que baraja me he puesto F.A. No Esto Y devolver la jugada Si Pues tenemos esto Lanzagranadas Marcar un enemigo Para seguirle Y fuego Con sonidos Angelicales Yo voy por el flanco Derecho Venga Felino Meca Opa Felino Meca Cae 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 Cogeme Cogeme Todo lo que quieras Eso ha sonado fatal Quemaros Vale Su Kang Que lleva Que lleva Su Kang Vale Su Kang Lleva a aturdir Más rato Hombre Por fin sale En la estela Del felino Meca Bien Me cuero Fuego He suicidado Pero no se ha lanzado Fuego Y no se lo hace bien Por fin Alguien Quise jugar De healer Uy Felino Meca Vale No pasa nada Un poco de fuego Por ahí Adios Fuego Ahí Te veo Te voy a salir Si venís A por mi Os quemáis Voy a ponerme Derruidor Para romperle El escudo Antes Uye Maeve Uye Que volvemos Como se nota Que no se jugar Con Taira Vale Estoy aturdido Por Kang Adios Al menos Tengo ulti Acá Hazle un dash Maeve Que lo tienes Maeve Ah Buena Vamos Que ferino Meca No se En nuestro spawn Porque estoy oyendo ruidos A hide ¿Quién tiene ulti? Genos tienes ulti Hola Fuera de aquí Por ahí no paséis Daño de 3 a la vez Vale, llegan con la carga Eso es maebe Buenísima, déjale ser healer Sante huecona Adiós tanque Llega, que llego yo Adiós Buena defensa No me había fijado El hueco por donde se mete el cargador Le sale luz celestial Vamos a ponernos un poco en tercera persona Que no se ve nada con Taira ¿Qué tecnica? Sobre todo daño directo De hecho todo daño directo Cancora Me rejonecer para curarme más Gracias por eso Vale Este no voy a ir por el medio Voy a intentar flanquear Felino mecha En las primeras veces que se va No sale la estela Vale, Genos No sé por qué se ha bajado de su caballo Vamos a meterlos por aquí Sí Y por qué no ha caído el fuego Capture the objective Shocker, vosotras dos ¿Qué ha pasado con el resto? Vale, pero si hay curaciones ahí No te metas que mueres Si hay un mal damba Si hay un mal damba No os metáis en la cosa esta del mal damba Porque palmáis Vale, ha rebotado el sky Y me he comido mi propio fuego Genos Bueno Otro punto que pueden tomar Antes de disparar Debes curar Que es el único healer Ya tengo la ultimate Tiene la del humo Creo Esta tía no tiene nada de movilidad Aguantadles Un minuto cuarenta y dos Esta partida se va a hacer larga Uy, que susto me ha dado el sky Por aquí no entras Adiós Deja en paz Adiós Andro Vais solos A regruparos Fuego Y me tira ulti a mi A mi Ha gastado la ulti Y tira solo para mi Tuyo Maeve Casi Buendas Al final Por favor no Enemigos No hagan spawn camping Eso es Vosotros venid Me ha cancelado la ulti con el stun Maeve Esto tuyo Ese es Tiempo extra Que no entren Ese es 2-2 Venga Capturamos Nosotros Y ese spray se ha ido un poco Porque estamos por saco Al suelo Llenos Y una estrella fugaz Bueno pues este es el felino mecha Aquí Con sus ojos robóticos En las primeras No se porque no deja estela Pero bueno Ahora que me doy cuenta Tampoco Le han quitado la voz Y diréis Vos si De vez en cuando Cuando ibas corriendo Una voz robótica Decía Miau Mucho daño Y los aliados Llenos Aquí Llenos Dispara El objetivo Chicos Que ganan Si no Fuego ahí Esto es lo que pasa Por no llevar tanque Ay no A ver Que yo también Lo estoy haciendo fatal Pero bueno Evolve Me has dado Un puñetazo tú Y luego Me has conseguido Tiros Bueno Barajas Tienen todos Personalizadas Bueno En mi equipo también Vale Ven Mátalo Bueno Fire Ahí Boom Llenos Ahí se va a decir ¿Ya estás disparando algo? Llenos ¿Qué haces? No vuelvas al spawn Que tienes toda la vida Adelántate Júntate con tus compañeros Porque aquí se lanza Fire Vale Me han matado Pero al menos Sky se ha ido un poco Por ahí Más Ha sometido Más ulti Corre Mif Vale Spawn camping Si cobran todos Vengo ya a la carga Y le hace fuego Eso es tu grita Podríais haberme cubierto un poco Sky ya sé que no puede Pero llenos Mine Adiós Adiós Sky Fuera del mapa Veremos Fire a la carga No Contra la esquina Contra la esquina me han puesto Llenos Llenos Ataca Al menos Sky avanza Llenos no Bueno Vamos a jugar una cuarta Esto me ha dejado con mal sabor de boca Bueno No siempre se gana Algo Hemos hecho Perder Si Pero algo hemos hecho Dame algo de cofre Aunque sea Cofre de daño Aceptar Lo abrimos y seguimos Cofres What? What? Atrás No se que le ha pasado a la tienda La tienda Is a little bit bug Bueno Mejor pensado Lo dejamos aquí chicos Eso ha sido todo Darme like Y suscribiros Que hay un montón